Y la importancia que tiene esto hoy en el primer parlamento virtual misionero, la gran importancia es la política de Estado, como ustedes pudieron visualizar, y no es un hecho menor que estén los tres poderes del Estado, no solamente el gobernador Ibiza, sino la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, la doctora Rosana Benchiaruti, y por supuesto el presidente de nuestra Cámara, Cámara en el Salón de Sesiones, reitero, esa es la importancia. Los hitos que tocaron, tocó el gobernador, son también, es una cuestión binaria, binaria porque encierra la economía por un lado y la salud por el otro. La economía, si no hay economía, obviamente la cuestión social no vamos a poder atenderla. Él llamó en primer lugar a la cuestión de la emergencia alimentaria y nutricional que decretamos por ley, digamos, la legislamos y fuimos antes que Argentina decrete esa cuestión. Y después hizo un repaso sobre el trabajo desde el 2003 en la situación de infraestructura hospitalaria y también yo llamaría de tecnología que tenemos en la provincia. Y por último, el llamado de atención a los misioneros, que si no nos cuidamos, no nos preservamos en nuestra casa, por más esfuerzo que haga la provincia en esta política de Estado de Salud, nos va a ir no tan bien. Si hacemos el esfuerzo de quedarnos y preservarnos a todos y dejemos a estos trabajadores que están en la primera línea, que es salud y seguridad en forma especial, vamos a poder salir rápidamente. Y lo que dijo, que para mí fue trascendente, que Misiones está preparada al día después, ese día después que va a demorar cierto tiempo, pero tiene todas las condiciones de infraestructura para rápidamente articular el mecanismo industrial para hacer sustentable nuestra provincia. Creo que el discurso es humanista, cristiano y de repercusión en el ámbito binario de la economía y la salud con la protección a la cadena más endeble.